La Placa Papa Amor pa' mis chavales, la placa manda Bricks originales, yerba aunque ni en Holanda Con la cara John Cristo, borrachos en la disco Entramos casi a gatas y salimos en volandas Esa jamba colga como esas bambas Vida loca loca, solo tu me calmas Hacemos billetes y esquivamos a la pasma Ni han robao' ni han vendio' solo son fantasmas Todo por el cash, pa' mi hermano paz Aquí la extra se josea puta, somos working class Hay colegas que te venden por una mitad En verdad, te apuñalan por la espalda Que si hago música no es pa' pegarme mierma Escribiendo a solas pa' sanar el alma El brillo de las chains o el del albal en la llaga sal Dame mi monio, me llevo hasta la plasma De lao' como un mata, ojeras de panda Poses tatua'o de rally con la ganga Amenazan no machantan, se creen Van Damme Pero si vuelan las balas los más bravos es Van Damme Aquí no hay tranvías ni travesías Los días drogan entre las vías Aquí el primer día es seguro que te fían Si el segundo no ha pagado o el tercero te la lían Primis, primis, primis en el bar todo piripis Entre pitis, pitis, pitis comparando mercancía Todos mucha street, mucha coca, mucho kiki Pero todos se cagan cuando tratan con el chiki Aquí, los marujos dando caña Y al con el café de la mañana Lo que no saben todos esos putos bocachanglas Es que su familia forma parte de la gente de la que hablan Y bla bla bla, como esa chilla que al final tralará Si decía que en mi barrio era una mierda Que en mi barrio no había na' Oye, no quería venir, pero ahora no se va En la ruinica, pero aún tenemos raza Pa' meter una puntica, vatica Tú ponme una copita, que bajen las gotitas De mis ojos bonitos pa' tus ojos bonitas Babas de alga se palpan las palmas Palman va pa' la madame y cabeza en su espalda Mi banda, la manga de tanda No sé por qué les jode cuando digo que Guardamos fama y lana, pero lo cierto Pa' la placa no hay dinero, los olvidados del gobierno Por eso por derecho reclamamos lo que es nuestro Bienvenidos al barrio más auténtico del Bierzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!